Abran Serrano superó varios días complicados en el ámbito personal y comenzó los entrenamientos 2024. Varios torneos a nivel nacional y por lo menos dos maratones están dentro de la agenda del joven de la zona de Los Santos. Posiblemente vamos a seguir con los torneos de pista ahora para este año. Todos los que se puedan aprovechar, 5.000, 10.000 metros, pues vamos a buscar algunas carreras de asfalto, digamoslo así, en San José. Algunos 21, algunas carreras de 10 kilómetros y lo principal sería que vamos a planificar dos maratones para este año. Vamos a ver si sale una en marzo y la otra posiblemente en septiembre. A poco más de un mes para la carrera a campo traviesa Cerro Chirripó, Abran Serrano confirmó a TV Sur Pérez Celedón que su participación está casi descartada. Una razón de peso lo hace tomar esa decisión. Creo que la vamos a descartar porque hay una posibilidad de ir con la selección a correr una maratón afuera en el mes de marzo. Entonces, de hecho que ya las personas de la federación algo me comentaron y aquí estamos en la espera de una confirmación. Pero si todo sale bien y ellos me confirman que sí me van a enviar a correr a otro país, entonces descartaríamos Chirripó ya que esa maratón sería el 17 de marzo. Entonces, pues ahí tendríamos prácticamente dos meses para prepararnos. Y de correr Chirripó y 22 días después de una maratón sería un poco complicado y no sería lo ideal. Entonces, estamos con eso. Lo más próximo sería ver si esa convocatoria se da y esperando en Dios que salga para ir a representar al país en una maratón. Cerrano es uno de los principales exponentes que tiene el atletismo de nuestra zona.